Soy Diego Cercovic, gerente de marketing en Caify y profesor del Diplomado de Marketing Digital Online aquí en Centrum Católica. Hoy en día nuestras maneras de consumo han cambiado radicalmente y por ende la forma en la que las empresas tienen que plantear sus estrategias de marketing para aprovechar estas nuevas tendencias de consumo también. Quiero invitarlos a participar en este Diplomado de Marketing Digital Online en el cual vamos a tocar temas como SEO y SEM para saber posicionar a nuestras marcas y webs dentro de los buscadores pasando por una estrategia de redes sociales, publicidad display, email marketing y sobre todo todo esto sustentado en decisiones en base a la analítica digital que nos va a permitir poder optimizar nuestros recursos y lograr mayores eficiencias. Los invito nuevamente a nuestro Diplomado de Marketing Digital Online aquí en Centrum Católica.